Nos vamos rápidamente al móvil en vivo, novedades en la TAMSE con Mónica Malmoria. Así es chicos, porque ayer se presentaron las 41 unidades que faltaban para completar las 110 unidades cero kilómetros que van a ser incorporadas o que ya han sido incorporadas en realidad a los corredores 3 y 8. Estamos con Marcelo Rodio, presidente de la TAMSE. Marcelo, buen día, ¿es así? Buen día, ¿cómo están ustedes? Así es, se incorporaron ya las nuevas unidades, están circulando hoy ya en la calle, 110 unidades nuevas cero kilómetros. Realmente muy contentos porque lo hemos hecho en un tiempo récord, poder poner en menos de 30 días todas esas unidades en el corredor 3 y en el corredor 8 que se hizo cargo la empresa municipal TAMSE, es realmente muy importante y estamos mejorando día a día la performance, la frecuencia de cada una de esas líneas, obviamente pensando en el vecino y sabiendo que tenemos que seguir mejorando para que el transporte público vuelva a ser lo que era hace 20 años atrás y que hoy empecemos de a poquito ir mejorando las frecuencias. ¿Se mejoró la frecuencia del corredor 8? ¿Que había muchos problemas por allí, por barrio Coronel Olmedo y aledaños? Bueno, casualmente el viernes estuve reunido con la gente de Coronel Olmedo, con la gente de La Carbonada, de diferentes barrios del sector. Hicimos una reunión con vecinos y centros vecinales y realmente fue muy fructífera porque ya estaban viendo cambios. A medida que se van incorporando las nuevas unidades, la cantidad de coches, la frecuencia va mejorando y esto es lo que tenía que pasar y hoy ya estamos con frecuencia de entre 15 y 18 minutos para llegar a una frecuencia la óptima que queremos nosotros, que de 15 minutos, que seguramente en el correr de esta semana lo vamos a lograr. Así que, bueno, muy contentos, muy felices por todo el apoyo que nos ha dado el Intendente Yardora en esta nueva adquisición de estas líneas. Recordemos que es el único Intendente que pudo sacarle líneas a una empresa privada cuando no cumplen con lo que tenía impactado en cuanto a la frecuencia y la cantidad de corredores y fundamentalmente la cantidad de colectivos puestos en la calle. Muchísimas gracias, Marcelo. A ustedes, como siempre, gracias. Bueno, chicos, lo escuchábamos así a Marcelo Rodio con estas 41 unidades nuevas, 0 kilómetro, que se encuentran disponibles para el corredor 3 y 8. Adelante ustedes.